Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables en este primer día de junio, jueves 1 de junio de 2023. Tuve yo una persona, o tuve la suerte de coincidir durante algunos años con un personaje excepcional, lo demostró desde el punto de vista profesional, académico, un grandísimo abogado de Estado, un banquero, al que luego el sistema se encargó de machacar y de triturar, que repetía muchísimas frases brillantes, no siendo la menos brillante de todas ellas, una que hacía referencia y que aprendió en sus tiempos de afición metafísica al poder, al dinero. Todo es intemporal, el poder es intemporal, fluye como el dinero. Cuando tú tienes dinero piensas que lo vas a tener siempre y de repente pues estás arruinado y casi no te has dado cuenta. Cuando tienes poder piensas que vas a durar toda la vida, estás cayendo y ya no te das cuenta. Y al revés, cuando estás en el sótano 5, en el fondo de la piscina y bueno, por esos azares de la vida, por tu trabajo, por tu sufrimiento, porque ya te ha llegado la hora de finalizar ese purgatorio y empiezas a subir, no eres consciente al principio de que ya estás remontando y has dejado de estar cuesta abajo en la rodada. Yo no sé hasta qué punto Pedro Sánchez Pérez Castejón es muy consciente, no ya de que está de salida, de que está muerto políticamente. Llevamos, bueno, pues ya demasiadas horas consumidas acerca de, bueno, pues la arenga, la diatriba absolutamente antidemocrática, absolutamente totalitaria, pasando por la derecha, por la izquierda, de frente, de lado y de costado al peor Pablo Iglesias. Esta mañana mi buen amigo Marco Sondarra, analista en The Objective, con el que charlaba un buen rato en otro medio, me lo comparaba y creo que la comparación es muy atinada, pues con Kim Jong-un, con el líder norcoreano Rosa Díez, con muchísima ironía y también nos divertimos mucho y también hemos consumido un buen rato de conversación, pues me lo volví a comparar, por supuesto, como dice en su libro, Caudillo Sánchez, con un auténtico psicópata. Está muerto políticamente y por fin parece que queda algo de vida inteligente. En lo que un día fue el Partido Socialista, mi opinión sobre semejante organización, ya la conocéis, no lo voy a repetir aquí, pero deben de quedar gentes todavía, veteranos, gentes, pues que el más joven ya ha doblado los 60 toques de campana, de largo, y muchos de ellos los 70, que ni han roto el carné, ni lo han devuelto y que han decidido poner pie en pared, ya os lo contamos ayer, pero de un modo muy rápido, porque la noticia surgió y fue una primicia de Marco Sondarra, como os digo, en The Objective. Habían decidido, bueno, pues de momento, con carácter público o dar publicidad a una reunión, ya llevaban viéndose desde hace meses, bueno, en formato si no secreto o discreto, para decir, hasta aquí hemos llegado porque este miserable político se carga no solamente España, que la tiene arrasada, es que se carga, bueno, pues una organización a la que ellos han consagrado parte de sus vidas, es respetable, con 144 años de historia, otra cosa es el tipo de historia que tenga, que ya lo conocemos todos, y pues se carga el Partido Socialista porque ya está única y exclusivamente en su proyecto personal. Es perfectamente consciente de que los españoles le van a triturar en las elecciones, de ahí que ayer, por otra parte, dijera o yo el caos. Yo y todos los que no me habéis votado sois unos fascistas, unos trampistas, todos los medios de comunicación, que por cierto tiene un taos a todos, pero no sé dónde ve él la oposición mediática, todos los medios de comunicación sois unos fascistas y unos trampistas y todo el que cuestione o se cuestionarme es un tipo que merecería ser pasado pues prácticamente por la guillotina si tal artefacto siguiera estando permitido o siguiera siendo un instrumento legal de represión. Lo sorprendente no es tanto el tono del personaje como ese aplauso de largos minutos que le dedicaron Cualfocas la totalidad de su grupo parlamentario que, en buena parte, casi todos, no todos, pero casi todos, le deben a él sus vidas y sus haciendas. A la hora en la que estamos grabando este programa, pues está convocada esa reunión, ahí hay gentes, bueno, Nicolás Redondo Terreros, fijaos, Cándido Méndez, por ejemplo, que fue secretario general de la UGT, el señor Ruiz del Castillo, que a lo mejor no es un personaje con demasiado perfil público, al paisanaje igual le suena menos, pero ha sido una persona muy importante en la historia del Partido Socialista, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ¿os acordáis de Juan Carlos Rodríguez Ibarra? En aquellos tiempos en los que ya éramos muy críticos con el felipismo y le llamábamos el bellotari, pero, bueno, los años acolchan mucho la opinión y, digamos que, amplían el zoom, amplían el foco y, bueno, pues centran la perspectiva que tenemos de las personas y, desde luego, pues aunque hace 20 o 25 años fuéramos muy críticos, nadie podía dudar, y menos a la luz de los que han venido después, ese carácter de hombre de Estado que tuvieron gentes como Ibarra, gentes como Paco Vázquez, gentes como el propio, pues fijaos hasta lo que os voy a decir, hasta Felipe González, o un exministro socialista con el que, y todos los días os dejo alguna perla, a ver si ya algún día os lo puedo presentar en público, tengo largas conversaciones en privado y siempre os digo lo mismo, no os podéis imaginar lo que sale por esa boca. Creo que también están, pues eso, exministros socialistas como José Barrio Nuevo, como José Luis Corcuera, Virgilio Zapatero, porque antes del tal José Luis, el zapatero que conocíamos era un tal Virgilio Zapatero, un tipo con bastante más cabeza que su, que no su primo, su otro zapatero que fue ministro de Relaciones con las Cortes y que han decidido, insisto, que varias cosas, poner negro sobre blanco, no sé si firmarán un manifiesto o harán algún tipo de comparecencia pública, han dicho, entre otras cosas, que la convocatoria del 23J es ilegítima, por muchísimas razones, porque, por ejemplo, comunidades como la Andaluza están prohibidos los procesos electorales en julio y en agosto, porque le fastiden las vacaciones a tíos a los que le llamen a una mesa electoral, aunque no vayan a votar y sean abstencionistas, y tienen que ir, y sobre todo porque hay dos millones y medio de personas, según los datos del INE, que están fuera de sus domicilios. Y porque además son conscientes de que este ya, para lo que le queda en el convento, se cisca dentro porque ya tiene el foco puesto en la OTAN, y además es que lo ha dicho, ¿no? Es decir, bueno, pues, o se hace lo que yo digo, o pues me voy con viento fresco, aunque no está claro que contemple otra posibilidad. Esta mañana era de ver los palmeros como Álvarez, como el propio José Borrell, luego les escucharemos ver cómo le alababan, y bueno, pues ver cómo en otros suscita la rechifla general. Hay mucha preocupación, por cierto, recomiendo una crónica de hoy de Voz Populi, en el sultanato marroquí, que ya se refiere en todos sus digitales teledirigidos por el régimen, como las elecciones del domingo, una tarjeta roja al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y en qué medida, y hay mucha inquietud, y cuando digo mucha inquietud es mucha inquietud, la llegada de Feijó y de Abascal a Moncloa, que la dan por hecha el 24 de julio, uno como presidente y seguramente el otro como vicepresidente, puede deshacer todo lo que ha enredado este tipo y todo ese viraje que ha pegado en política exterior. Es un día muy rico, por tanto, noticias de uno que está de salida y no lo oculta, de una que se va de la política, de Inés Arrimadas, de una que vuelve a la política, aunque nunca se ha dejado de ir, una macarena o lona, lo voy a reservar dentro de un rato, me voy a permitir el lujo de entrar también en el barro, y en el cuerpo a cuerpo, y todo mientras otros sí se dedican a hacer política de Estado, PP y Vox, que han empezado desde ya a tejer y a trenzar alianzas o posibles alianzas para garantizar la gobernabilidad, pues en la práctica totalidad del territorio nacional, que es donde, si suman, pueden hacerlo. Doña Almudena Negro, buenas noches. Muy buenas noches, qué carita de alcaldesa tienes. Yo también, porque cuando uno está cansado es cuando más divaga, yo habitualmente divago, y hoy notaréis que a lo mejor he divagado más de lo normal, estoy cansado, de verdad, y Almudena Negro también. Yo estoy cansada, lo que pasa es que cuando estoy cansada no divago, me duermo. ¿Te duermes? Es un problema de verdad. Ya no voy a dormir aquí, nos queda. Llega a dormirme en una discoteca, no te digo más. Joder, macho, hasta ahí no llega. Nada más vale que no me entre el sueño. Bueno, ya procuraremos, ya procuraremos, don Manuel y don Carlos Paz, entretenerte para que no te duermas. Don Manuel Bernaldez. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido, y un placer como siempre tenerte. Y don Carlos Paz, ¿qué te voy a decir, hermano? Que te veo con el bol de palomitas y con ganas de decir cosas. Sí, yo estoy bien y estoy cansado de ver cómo está España y a dónde va. Pues ahora nos cuentas dónde está España y a dónde va rápidamente. Os recuerdo las distintas formas que tenéis de sintonizarnos a través de nuestros dos canales de YouTube, de la TDT, dos direcciones de Internet, www.eldistrito.es, www.distrito.tv.es, en todas las redes sociales. Pueden encontrar un canal en Telegram, también en Instagram, en Facebook, en Twitter. Por cierto, me dicen que voy a leer, vamos, a leer, no, y os voy a agradecer, pues un auténtico récord que hemos conseguido gracias a vosotros. Queremos agradecer, ahí tienen a don Jesús Ángel Rojo triunfando en ese pedazo de programa que hace todos los fines de semana que se llama El Mundo al Rojo. Queremos agradecer a todos nuestros seguidores en TikTok de Distrito Televisión por el vídeo de más de un millón de visitas en tan solo unas horas del día de hoy. Gracias por visitarnos y los invitamos a seguir nuestras noticias y dejar sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Gracias. Bueno, pues esto es lo que me han pasado la lectura y por supuesto lo suscribo. Oye, pues muchísimas gracias a los que seáis tiktokeros. Yo soy del plan antiguo. Yo me muevo más en Twitter y en YouTube que sí, es lo que domino. Bueno, tenéis un WhatsApp. Esto lo dominamos por castigo. Estamos a las 28 horas del día pendientes de WhatsApp. 669-728-673. Si enviáis el texto quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos y si viven en los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Le recuerdo también que vivimos unos días en los que tenemos que atender a los niños, que si deberes, que si las labores caseras, que si la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Pueden adquirirlo en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono Bueno, pues ya les he contado la historia. Os he llegado a pasar un pantallazo de Alfonso Guerra y si no os lo busco hoy y empiezo por Almudena Negro, alcaldesa, por cierto, Inpector de Torrelodones. ¿La puedo llamar? Señora regidora, que no lo es todavía. ¿Cuándo tomáis posesión? El 17 de junio todos los ayuntamientos de España. El 17 de junio. El mismo día. ¿En qué cae el 17 de junio? Sábado. ¿Y qué tengo yo que hacer el sábado? No sé, pero a las 12 de la mañana vas a estar en Torrelodones. Pues mira tú que, bueno, como ya me he invitado ella, oye, yo estaba, digo, a ver si tiene el detalle de invitarme. ¿Qué cosas tiene ese Urico? Pues tendré yo mucho gusto. Será para mí un gran motivo de placer y una hemorragia de satisfacción de la acudida a darte un abrazo. Oye, no sé si os he pasado el pantallazo de guerra o os lo paso. Hay un artículo de Alfonso Guerra también en The Objective que está dando estos días la mejor información junto con, por supuesto, Distrito Televisión que en TikTok ya veis que de vez en cuando tiene un millón de visualizaciones y nosotros humildemente pues en Periodista Digital que al millón en YouTube también hemos llegado y también a las 200 y a las 300 PIL tuvimos una especial elecciones también el domingo por la noche en el que multiplicamos por 10 a nuestra competencia. Estamos ahí a la par los tres medios ahí dándolo todo porque como no hay medios también es verdad que nos lo ponéis fácil porque como no hay medios libres pues oye, pues aquí los cuatro que os explicamos bien las cosas y os decimos las verdades del barquero pues triunfamos con el estoque de madera y con el de verdad. Hoy Alfonso Guerra hace un artículo durísimo en The Objective ya hace 15 días hizo unas declaraciones al diario El Mundo una entrevista no recuerdo si fue un sábado o un domingo pero no dejó títere con cabeza fue un sábado gracias a Almudena y era la segunda o la tercera que coincidía. Dame una valoración general de lo que es una auténtica implosión en el seno de esa organización del Partido Socialista. Bueno, lo primero que te preguntaría es ¿ah, que sigue existiendo el Partido Socialista? Qué irónica es. Porque claro, yo pienso que hace mucho tiempo que el Partido Socialista murió exactamente el mismo día en que Pedro Sánchez después de que le tiraran por la ventana de Ferraz se dio la vuelta en coche por España y volvió a ganar la Secretaría General. Ese día el Partido Socialista murió y si murió ese día el entierro se produjo cuando Pedro Sánchez decide hacer el gobierno que hace y tener como socios preferentes a la gentuza de Bildu a los golpistas y a los separatistas. Yo creo que este manifiesto y esta reunión que me parece fenomenal pero hay que decir la verdad son la gente del PSOE de siempre que lleva protestando contra la deriva de lo que era el Partido Socialista desde hace años. Nicolás Redondo Terreros que es un tipo estupendo falta Joaquín Leguina quiero decir que al final son los nombres de siempre y lamentablemente Bueno, Joaquín porque le han echado del partido Claro, porque le han echado del PSOE pero esta gente que tiene valía yo no comparto con ellos su ideología pero es innegable que tenían valía política Son demócratas y tienen sentido de Estado Exacto y además tienen valía política esta gente ha sido arrinconada por el sanchismo el sanchismo es la explosión de la mediocridad y la soberbia y eso es lo que hoy hay en el sanchismo yo ya sabes que hace mucho que no hablo del PSOE es que el PSOE desapareció o acaso es obrero es español incluso podríamos poner en duda si es socialista No, no lo es como ya creo que esto lo estáis viendo a las 9 en Youtube y a las 10 de la noche en abierto o en la TDT y yo ya he cerrado un programa en otro medio a las 6 de la tarde ya no me hago la competencia a mí mismo lo cual sería un poco kafkiano y un poco estúpido y os puedo recomendar humildemente que recuperéis la entrevista que se ha emitido hace 4 horas en el canal de Youtube de periodista digital con Rosa Díez porque os vais a reír porque es que además muchas de las cosas entre el manifiesto que han ido filtrando todas estas personas están copiadas o inspiradas en el reciente libro va por la cuarta edición el sábado día 3 firma ejemplares prácticamente todo el día en distintas casetas de Caudillo Sánchez como bien acaba de decir Almodena Negro y lo reitera Rosa Díez en su libro y muchos otros lo han dicho ha convertido el partido socialista en una empresa familiar ponedme y le doy la palabra ya a don Manuel y después a Carlos Paz ponedme esos dos pantallazos que os he pasado del artículo de Alfonso Guerra en The Objective y me los mantenéis si los tienes todavía unos minutos bueno esperamos unos minutos don Manuel le pido la opinión y luego leemos algún párrafo del artículo de Alfonso Guerra yo creo que la idea de Alfonso Guerra del socialismo liberal es una utopía no existe eso ¿de dónde se ha sacado que el socialismo no puede ser liberal? es una paradoja en los propios términos o eres socialista o eres liberal y además habrá releído don Indacio Prieto que decía soy socialista fuera de liberal ya bueno pero sería por el liberal que estaba el periódico en Bilbao pero yo creo que terminológicamente es imposible ser socialista liberal podrá ser socialdemócrata o socialmarxista pero yo creo que Sánchez es la conclusión del partido socialista lamentablemente venía es como el huevo de la víbora que acaba apareciendo la víbora pues el huevo lo pusieron Felipe González Alfonso Guerra y todos los señores que empezaron a hablar de la muerte de Montesquieu y empezaron a decir que que el amigo Adolfo Suárez era el taur del Mississippi entonces todos los que sembraron aquellos vientos pues han creado ahora estas tormentas por lo tanto no sé por qué se sorprenden tal vez se sorprenden porque no miran en su historia y el fundador Pablo Iglesias dejó a Besteiro de sucesor pero se lo comió Prieto y se lo comió Negrín por ejemplo y no digamos también Largo Caballero por lo tanto esa deriva del PSOE yo creo que está en su propia entraña es como el comunismo que todo el mundo le echa la culpa a Stalin pero si en Lenin ya estaba Stalin o sea el stalinismo ya está en Lenin desde el primer momento o sea le están echando la culpa a Stalin de toda la matanza que hizo el comunismo y Lenin todas las probabilidades que cometió Lenin o sea Stalin era el acólito era el monaguillo de Lenin y aquí está pasando igual me temo o sea todo esto son la consecuencia de un partido que en sí yo creo que es una contradicción absoluta el que se mete en el partido socialista no lo sé realmente todo cómo se creen todavía las utopías que le habían contado pero si el partido socialista su papel en España ha sido relevante ha sido la dictadura de Primo Rivera en la fundación de la UGT también por supuesto ¿se refiere usted a esa dictadura que tuvo ministros socialistas? Largo caballero en la dictadura de Primo Rivera y que realizó todos los sindicatos excepto la UGT donde haya poder y dinero como es sexa y la fe no busquen ustedes a la mujer busquen la pasta y busquen a un socialista su papel y a la política ha sido realmente cuando ha llegado la transición cuando ha llegado Felipe González luego lamentablemente con Zapatero y todavía más lamentablemente con Sánchez pero anteriormente en la guerra civil fueron desplazados por el partido comunista o sea realmente el papel en la historia de España es anecdótico yo creo que tuvo más importancia Partero que ellos en mi opinión vamos no vamos a ver la única vamos a cerrar el turno primero quiero que hable también Carlos Paz y luego le echamos un vistazo a algún párrafo de ese artículo de Alfonso Guerra siempre decimos lo mismo la única oposición organizada al franquismo era el partido comunista y los monárquicos no existía no existía no en vano el partido comunista era llamado el partido ¿cuál? el comunista no el partido no había otro y 40 de vacaciones en la facultad de Derecho se podía encontrar a monárquicos se podían encontrar grupos liberales se podían encontrar comunistas pero socialistas usted es más o menos de aquella época bueno yo viví en los 68 la facultad de Derecho que declararon un estado de excepción y cerraron la facultad entonces en esos años ¿qué te encontrabas? te podías encontrar a grupos comunistas a grupos monárquicos grupos demócratas cristianos pero socialistas había que buscarlo casi como con iogénes con un arcuz a ver si hay alguno o sea no porque siempre lo hemos dicho por lo menos aquí en Madrid y yo el primero los socialistas la mitad a partir del 1 de abril del 39 se tiraron al agua como se llaman los lemmings estos ¿no? los que hacen ese suicidio colectivo y se tiran al mar por el puerto de Cartagena cruzaron por San Juan de Luz o se piraron a México o Argentina y otros no la otra mitad la gran mayoría se pusieron una camisa como la que llevaba yo el otro día una camisa azul y se integraron en falange las cosas como son y los únicos que se quedaron pegando tiros ¿por qué? pues a lo mejor porque tenían un par de huevos aunque no haya sido yo perdón comunista nunca ni lo sea hasta el último día de mi vida jamás seré comunista pero bueno por lo menos oye pues lucharon hasta el final hasta que claro pues los maquis los eliminaron a todos y ahora van de luchadores antifranquistas vamos no me jodas Carlos Paz empieza por donde quieras es muy amplio la historia del Partido Socialista es una historia de corrupción de delitos y de sangre y de golpismo después de la guerra civil como bien decís no para no el Partido Socialista deja de existir simple y llanamente es reflotado por quien sabemos que fue reflotado fue creado artificialmente por la internacional socialista alemana sueca por las democracias occidentales y por la Secretaría de Estado norteamericana que quería unos socialdemócratas para que aquí no se adueñaran los comunistas con financiación más que oscura que luego se supo de donde venía ni flip ni floc efectivamente se dice muchas veces y lo ha dicho el Modena la valía política del Partido Socialista de los miembros de Oda hay muchos de los miembros del Partido Socialista de los años 80 por ejemplo claro comparado con lo que trajo luego Zapatero y ha rematado Sánchez pues indudablemente Barrio Nuevo Leguina parecen los siete sabios de Grecia sin serlo lógicamente se dicen frases de este tipo y del tipo que eran hombres de Estado bueno son aquellos hombres de Estado que destrozaron la industria española porque así se lo pidieron las altas instancias mundialistas y son los causantes en gran parte del mundo que sufrimos hoy el remate del gobierno de Zapatero que supuso una revolución antropológica son la introducción de todas esas ideologías disolventes que estamos ahora padeciendo y que se imponen en los colegios y hablar del socialismo de hoy es hablar de Sánchez de una persona que ha muerto varias veces políticamente que se agarra a lo que sea necesario para seguir en el poder por eso está con los separatistas con los terroristas y con gente de mal vivir y porque el partido socialista siempre históricamente ha tenido querencia a aliarse con este tipo de gente no es que se vea forzado a hacer esto sino que les gusta se disfrutan y yo creo que hasta se excitan políticamente yendo con esta gente ¿qué va a pasar? el otro día estaba viendo un programa que no lo suelo ver de hecho no veo la televisión pero vi un poquito estoy viendo la tele ¿qué me dice? sí llegaba cansado encendí el trasto ese y me comí una torrija y mientras me comía la torrija estaba viendo el programa y salía Pablo Motos que es el de los hormiguero con un humorista que no sé cómo se llama que es amiguete o compañero por lo menos de Risto de Gide el marido de Nuria Roca ¿te refieres? ¿cómo se llama? y también estaba ese esa misma persona que se ha hecho viral varias veces esa misma persona que pedía Juan del Val creo que se llama segregar a muchos españoles no hace tanto tiempo y desearles lo peor y me sorprendió mucho en primera instancia verles cómo estaban cortando amarras con Podemos y con el señor Sánchez pero llevan meses haciéndolo Carlos y me tuve que plantear les tienen casi el mismo cariño ya que Ana Rosa Pablo Motos para esta gentuza es un fascista porque lleva meses ¿y por qué sucede eso? porque quienes de verdad dirigen los designios de la política han decidido ya hace mucho tiempo que Sánchez caiga ¿para qué? para poner al Partido Popular para poner a Sánchez que como tantas veces he dicho y porque él mismo lo muestra con ese pin de la agenda 2030 es un hombre del mundialismo van a cambiar a un hombre de azul a uno de rojo por uno de azul y no va a cambiar nada esta mañana esta mañana esta mañana una de las cosas de verdad os invito a que veáis la entrevista en prensa digital con Rosa Diez una de las muchas cosas que ya hablamos una o dos veces todos los meses y una de las cosas que me bueno pues la razón no sé si la fundamental o no menor por la que este tipo en horas 24 antes convoca elecciones generales es porque yo y nuestro amigo Josué es testigo tenemos un grupo privado en el que a las 5 de la tarde no sé si lo conté aquí o lo conté en el otro lado y si no pues pues os lo cuento a las 5 de la tarde un montón de gente por fuente interpuesta a través de la gente de Michavila vamos a dejarlo ahí teníamos un resultado muy aproximado muy aproximado a lo que fueron finalmente los resultados tú también viste probablemente la misma información que vimos muchos ¿no? y yo dije solamente Castilla-La Mancha y al final efectivamente por mil y pico votos Paco Núñez se quedó fuera Fernández Bala estaba ahí ahí al final mira 28 PP en Extremadura 28 PSOE el resto Azcón Carlos Mazón Francín Armengol fuera y tal y la Rioja mayoría absoluta Murcia por un poquito Murcia circunstancia 50% bueno la catástrofe el hundimiento del búnker del búnker creo que los del búnker lo hubieran tenido más fácil a cómo lo va a tener este tío y yo dije si la mitad de lo que está escrito 5 y 10 de la tarde tengo aquí el mensaje del domingo al final es lo que sale este tío dentro de un mes comité federal y congreso extraordinario joder Eurico segundo hombre vamos es lo que tengo delante coño pues fíjate cómo sería que para evitar eso convoca elecciones o sea convoca elecciones ya para no darles tiempo y para que orgánicamente no le puedan convocar un comité federal que por muy domesticado que lo tenga le iba a forzar a la convocatoria de elecciones generales rosa 10 me insistía esta mañana esto yo creo que no sale en la entrevista porque estoy un rato hablando antes dice si es que el error cuando pone la urna y le echan a gorrazos que llegaron a las manos se pegaron unos cuantos y tal y después le echan de la secretaría general el error fue no haberle expulsado del partido bueno el error lo estamos pagando ahora todos los españoles pero fíjate yo quería volver un poco a la historia y a lo que era el partido socialista estoy muy de acuerdo con cosas que se han dicho aquí en la mesa si tú coges toda la historia del partido socialista y partiendo de la base de que entre la socialdemocracia y el socialismo la única diferencia que hay es de grado no hay mucho más lo cierto es que el único interregno que podríamos decir socialdemócrata en el sentido homologable a la socialdemocracia europea y con esto no estoy defendiendo la socialdemocracia tengo un libro que se titula contra la socialdemocracia es decir no soy sospechosa la trampa socialdemócrata pero la única la única el único momento homologable al SPD alemán a lo que era el partido socialista francés a la socialdemocracia italiana fueron los gobiernos de Felipe González porque luego Zapatero que hace vuelve a entroncar la legitimidad de su gobierno con la segunda república y destruye todo lo que era el partido socialista en este sentido luego además se les junta la caída del muro de Berlín se quedan locos no saben qué hacer porque el socialismo real ha fracasado y ellos en el fondo ya digo que la diferencia entre unos y otros es de grado y que hacen asumir eso que tú has definido que son las bioideologías esas religiones sustitutivas que abrazan con fruición dedicándose a comer el coco a la gente porque no son más que religiones sustitutivas esa es la realidad y en este sentido es en lo que estamos inmersos ahora y volviendo al señor Sánchez yo creo que te ha faltado hacer la gran pregunta que hoy hay dudas sobre ello ¿se va a presentar a las elecciones generales? Sí ya lo expliqué ayer yo no lo tengo tan claro porque os recuerdo que Rodríguez Zapatero perdió las elecciones municipales y autonómicas también de una forma estrepitosa convocó elecciones y presentó a Rubalcaba Sí Sí se va a presentar y lo hablamos ahí pero bueno se lo pregunto a usted don Manuel Yo creo que sí también se va a presentar porque no puede hacer otra cosa Es que no hay otro ¿A quién va a poner? ¿Va a poner a Bolaños? Nadia Calviño apúntenos Pero si le ha dicho que no Nadia Calviño ha dicho ya que no Ha dicho que no Yo os recuerdo que pusieron a Rubalcaba que pasaba por ahí No, no ¿Vas a comparar a Rubalcaba con Bolaños o con Nadia Calviño? No, por Dios ¿Cómo voy a comparar a Rubalcaba con ninguno de los que hay ahora? Menuda cabeza Rubalcaba era una cabeza para el mal pero era una cabeza por favor Carlos ¿Se va a presentar o no? Ahora preparadse el artículo Alfonso Guerra Si entendemos la obsesión por el poder de Sánchez no podremos pensar nunca que él no se va a presentar Ahora después Yo creo que va a intentar pactar una salida internacional para seguir No, eso es complementario Eso es después Ahora vamos a hablar No, porque si fuera después hubiese retenido la presidencia europea Vamos a hablar Es imposible Vamos a hablar Vamos a hablar de eso Se ha metido con Estados Unidos Primero, claro Muy bien Por ahí Primero el artículo de Guerra Cerramos digamos este fleco del asunto y nos vamos y hablamos un poco de la OTAN y de alguna cosa más Bueno, dice Alfonso Guerra Leedlo en The Objective El embrollo electoral la atmósfera política juega a la contra de los socialistas pues existe una desconfianza no del PSOE pero sí de su secretario general como jefe de gobierno Te he pasado otro que es el primero los dos primeros párrafos Mira a ver si lo tienes por ahí Ahí está Los resultados del proceso electoral del 28 de mayo arrojan una luz clara sobre las circunstancias políticas del momento El PSOE ha sufrido una derrota grave no en cuanto al número de votos obtenidos pero sí a la pérdida de poder institucional y lo que es más importante para el futuro el partido conservador dice Alfonso Guerra el PP ha logrado penetrar en pueblos pues mira Portoyano por ejemplo que ahí gobernaban pues desde que estaba Felipe II y lugares bueno pues que hasta ahora le eran ajenos es el caso lacerante de los pueblos de Andalucía y como digo algunos de Castilla y La Mancha con el consiguiente cambio en las diputaciones provinciales fíjate si es listo guerra no lleva nada más que 60 y tantos años aquí en el machito órganos claves órganos claves para bueno pues para no sigue el artículo para mantener los chiringuitos para mantener pues todas esas cosas este artículo de guerra y guerra es otra persona que yo creo que tiene cabeza pero este artículo si no tiene cabeza por lo menos se lo sabe lo que es el adherirte a una secta prácticamente del partido socialista que ya no existe empiece diciendo que el partido socialista existe pero que partido socialista pero es que luego dice una pérdida grave grave para quien para Bildu para los separatistas para los del Pedro Sánchez porque yo creo que para la gente que queremos otro modelo de convivencia no es un absoluto una pérdida grave luego se está contradiciendo a sí mismo y luego vuelve a la obsesión Andalucía Andalucía que era la gran obsesión de Felipe González y Alfonso Guerra a tiempos de gobierno porque era el gran granero electoral del partido socialista y pensando que Alfonso Guerra es una buena cabeza dentro de las cabezas que hay en el partido sanchista no entiendo qué hace que todavía no se ha dado de baja ese partido y sigue diciendo que un batacazo de Sánchez supone una pérdida grave ahora te doy mi opinión un instante de publicidad porque tenemos que hacerla en algún momento y seguimos con este asunto Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Bueno yo reconozco que me siento me siento en esta mesa y como tengo confianza pues leo lo que se me vamos no leo lo que se me pone por delante yo soy cualquier cosa menos un loro jamás llevo guión esta es la primera vez en 32 años que lo llevo porque tengo la actualidad en la cabeza y porque es lo único que sé hacer leo alguna mención que se me pasa o algún tal un millón de visualizaciones he visto he visto que hubo bueno un problema en el que no voy a entrar con Facebook y he leído no se que de Satanás ya no se esconde por si hay algún imbécil que luego se le ocurre por ahí argumentar una querella o decir que el presentador que no el director de los intocables da aviso de veracidad a no sé qué chorradas y tal que sepan que a mí estas cosas de Satanás y de los Illuminati y de estas cosas me son completamente ajenas lo digo para que conste en acta no sea que alguien se haga líos y luego me vayan a meter a mí ya me tienen metido en suficientes sacos como para que me metan en uno más que no que no es el mío bueno insisto es un millón de reproducciones sea por la razón que sea y oye enhorabuena a Distrito Televisión que de verdad se las merecemos si no no estaríamos aquí ya si son por Satanás o por Lucifer o por Buda o por el demonio o por los Illuminati esto ya como dijo en celebrada frase don Miguel Ángel Rodríguez Bajón hace muchos años constato que no me afecta lo desconocía y he visto ahora en publicidad el asunto continúo con el programa ya con normalidad en Nature House ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y también su apoyo emocional su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados pidan cita en su centro más cercano o si no pueden hacer también pueden pedir cita online en www.naturhouse.es perdón y con todo respeto es a la dirección de la cadena pero esto de Satanás y los Illuminatis que no podía pasarlo por alto una cosa es que venga aquí a presentar un programa y otra cosa son pero digo que no he leído nada que no pero digo a ver si alguien se hace un lío y como en Twitter hay mucha gente desocupada por la aproximación a ver si me va a tocar el reintegro que ya estaba a punto de tocarme una vez y claro cuando te pegan un estacazo la primera vez pues dices joder es que no me había dado cuenta si te lo pegan la segunda es como el chiste del gran oso alguien habrá y con razón que primero se ría y luego te diga tú no habías venido aquí a cazar ¿verdad? bueno luego te lo cuento Almodena porque has estado un momento atendiendo una llamada continuamos OTAN esta mañana José Manuel Álvarez da absolutamente porque claro que este fulano se vaya a la OTAN si es que allí lo quieren implicaría que bueno si no se presenta game over y si se presenta va a perder las elecciones y hombre Álvarez que no es el más tonto de los 22 más el presidente 23 aunque tenga esa pintilla el pobre hombre de buena persona de ser un tipo no muy carismático y tal de tonto Álvarez no tiene un pelo otra cosa es que haga lo que le digan es un diplomático ya para empezar cosa que no siempre ha adornado a los distintos titulares de esa cartera daba por descartado que Pedro Sánchez Pérez Castejón que sabrá él si se va al final se lo comunicará 10 minutos antes se vaya a la OTAN vamos a escuchar al ministro de Asuntos Exteriores veo a Pedro Sánchez como el próximo presidente del gobierno de España para los próximos 4 años yo espero que todo lo que se ha avanzado todo lo que se ha progresado en España estos años no se pare una involución no sería bueno para España bueno le devuelvo la palabra te toca a ti porque ya había hablado Carlos al Budena Negro el 23 de julio son las elecciones si yo no estoy mal informado no tengo el pantallazo y tampoco os voy a volver locas no os preocupéis pero el relevo de Stoltenberg que es el baranda de la OTAN de ahora para los que no lean en los periódicos todos los días tiene que producirse en los primeros días de julio había esta mañana estas mentales que nos hacemos a veces los periodistas diciendo que le van a esperar otros medios dicen que no le van a esperar le va a esperar Biden fíjate yo lo he contado aquí en varias ocasiones pero que es una ironía o crees que le va a esperar Biden no tiene nada que hacer en la OTAN le va a vetar Estados Unidos que es quien financia la OTAN y por un motivo muy claro yo creo que Biden tendría que estar muy mal porque cuando José Luis Rodríguez Zapatero retira unilateralmente las tropas de Iguanilla en Irak en ese momento el que estaba como responsable de defensa en el Senado de los Estados Unidos en la comisión era Joe Biden y llamó al Partido Socialista pidiendo que no se retiraran las tropas y no solo retiraron las tropas sino que acordaos de ZP sentado al paso de la bandera norteamericana y esto Joe Biden se lo tomó con una afrenta personal del Partido Socialista de lo que queda ahora del Sanchismo a Estados Unidos y Joe Biden no puede ni ver a Pedro Sánchez o sea que se vaya olvidando de esta película yo creo que Álvarez por otro lado he visto el vídeo y me estaba muriendo la risa él sabía que iba a haber elecciones generales también es el gran informado de la película venga hombre Don Manuel yo creo que el puesto de secretario general de la OTAN es un puesto como el BD de la Facultad de Derecho muy respetable muy respetable pero el que manda es el decano el que manda es Estados Unidos será secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos el tío Biden no manda ni en su casa que es el que manda allí los generales podemos decir el Pentágono o sea pensar de que Sánchez cuando una declaración en el Parlamento Español se ha metido con Estados Unidos en la política entre Estados Unidos hablando de Trump y de Biden y diciendo que él es el Biden de España y que la oposición son los Trump pero que imprudente eres y que poco diplomático si aspiras a algún carguillo en el ámbito internacional tiene que ser Maquiavelo no se te tiene que notar y a ti se te nada más entrar en la habitación yo creo que es un error inmenso o sea alguien que critica la política interna del país que decide la OTAN y además que pasa con el gasto de España en armamento lo va a subir al 2% para llegar a ser secretario general de la OTAN o se lo va a dejar a Núñez Feijó pero de qué está hablando yo creo que es un auténtico camelo es otra cortina de humo para que nos creamos que tiene relevancia internacional e insisto con todo el respeto para las ordenanzas no deja de ser un ordenanza de la OTAN el que manda allí no es el secretario general está el señor Stottenberg como estará el que lo suceda un tercero pero será alguien totalmente neutro no una persona que pretende ser una especie de caudillo de occidente y que además decide que si Bolsonaro está mal en Brasil y que si Trump está mal en Estados Unidos y ese pretende ser el secretario general de la OTAN una persona que se define así Venga Carlos te voy a poner al fondo no al fondo del barranco como hice ayer en Periodista Digital con Sánchez y le dije venga figura da un paso al frente pero te lo voy a poner fácil porque quiero elevar la temperatura de la mesa esta es tu oportunidad para volver a repetir por enésima vez que lo primero que la OTAN tiene que hacer es disolverse desaparecer me estás empujando claro es lo que quiero hombre ya sabes lo que pienso de la OTAN la OTAN se convirtió desde hace mucho incluso desde su formación en el tratado de Washington en el 48 en una organización que sirve a los intereses de Estados Unidos después del hundimiento del muro la OTAN ha servido ha dejado su carácter defensivo como así se definía en su acta fundacional para servir directamente y sin ningún tipo de tapujo a defender los intereses de Occidente contraviniendo el derecho internacional y durante unos años pudiendo hacer lo que les venía en gana esto ya ha cambiado afortunadamente pero todos los estaba pensando si entra o no entra José Manuel Álvarez bueno pues el tiempo lo dirá la cuestión es que todos los gobiernos no nos engañen cuestiones puntuales circunstanciales hechos concretos en pensar que los presidentes de los gobiernos de España desde los últimos 40 años no son hombres mundialistas puestos por el mundialismo lo que ha hecho Sánchez no es otra cosa que la aplicación a rajatabla de la agenda 2030 lo mismo que que está empujada ideada por Naciones Unidas por el mundialismo la cuestión de Marruecos en concreto precisamente José Manuel Álvarez tengo entendido que fue embajador de España en Marruecos y no es casual todo el posicionamiento de Marruecos obviando otras explicaciones que hayan por detrás atiende a los intereses de Estados Unidos Estados Unidos ya sabemos todos desde hace mucho que apostó en la cuestión del estrecho en favor de Marruecos en el trimento de España precisamente por esos vaivenes de los que hablaba Almudena de no levantarse de hacerle feos y demás se está construyendo una base en el norte de Marruecos ya está muy avanzada están abandonando sus posicionamientos en otros puntos del sur de Europa entre ellos españoles porque se ha apostado por Marruecos y el hecho es que Sánchez también está apostando por Marruecos sea el motivo por el que fuere pero lo está haciendo a nadie se le escapa que Sánchez va a ser premiado por el mundialismo en algún lado después de que pero coño que le premien con una asesoría yo que sé en el Elisio o como a Viviana ha ido con Michelle Bachelet o tal y esa secretaría con la presidencia de la internacional socialista esa que no vale para nada esa secretaría general de la OTAN precisamente como decía Manuel que es más nominal que otra cosa no nos importaría si se la dan o no se la dan puesto que a la hora de facto a la hora de la verdad ese puesto no tiene ninguna importancia no lo tiene pero no solo son la importancia de los puestos sino también los símbolos que representan un presidente de gobierno que ha hecho la política que ha hecho que ha tenido las amistades internacionales que ha tenido durante su mandato evidentemente en la vida va a ser secretario general de la OTAN y por cierto yo solo quería puntualizar que yo prefiero que la OTAN esté al servicio de Estados Unidos y del mundo occidental que de otras fuerzas evidentemente pero no se puede contravenir el derecho internacional tú puedes preferir lo que quieras y yo puedo preferir lo que quiera yo desearía la destrucción de algún país y de alguna organización pero esto hay que hacerlo sin contravenir el derecho internacional la OTAN ha contravenido bastantes veces el derecho internacional y contra eso es lo que estoy pero en qué puntos y cuándo venga que estoy oliendo por ejemplo vuelo a Ucrania por ejemplo por ejemplo Ucrania claro no me pongas palabras en mi boca que lo he dicho por ejemplo en Afganistán por ejemplo el bombardeo criminal y asesino de Sarajevo y podemos seguir yo creo que afortunadamente si no estamos hablando de la OTAN estoy hablando de la OTAN como veo que no termináis de arrancaros porque fuera está cayendo la del pulpo y hace mucho frío voy a seguir yo intentándolo vamos a huir a Pepe Borrell antes lo llamaban Pepe Borrell ahora Josep Borrell que es bueno lo que era antes Solana es ahí el baranda del lío este de la política exterior de la Unión Europea que creo que también entraba esta mañana en esta melé que nos tiene entretenidos y mientras hablamos de esto no hablamos del tic tac tic tac de los días o las semanas que le quedan al figura José Borrell creo que la campaña electoral se puede desarrollar sin perjuicio de la presidencia Macron tuvo elecciones presidenciales en la república francesa durante la presidencia francesa nada nada extraordinario ni nuevo es bueno vamos a ver es por ir quiero decir porque este tema es poliédrico es como un caridoscopio y tiene muchas vertientes estos señores que se han reunido esta tarde una de las cosas que dicen es que aparte de hacernos votar en verano de haber convocado con los calzoncillos por los tobillos corriendo para evitar no ya la contestación interna con los estatutos orgánicos del partido en la mano la convocatoria de un comité federal del cual podría salir y seguramente saldría un congreso extraordinario además podría colisionar y doña Almudena es jurista además de periodista yo no llego a tanto podría colisionar con todo lo que estamos hablando es decir también somos presidentes de la unión Almudena desde hoy o desde no desde el 1 de julio desde hoy desde el 1 de julio julio el 1 de julio semestre desde el 1 de julio fíjate en qué medida dicen en qué medida dicen se puede hacer una campaña electoral simultánea o compatibilizando esa presidencia un momento un momento porque las crónicas que yo leía esta mañana seguramente es legal y lo habrán estudiado porque habrá vida inteligente entre 1300 tíos chupando del pesebre alguno tendrá que saber algo pero es verdad que es una situación anómala y que en las cancillerías europeas se han enterado 10 minutos antes es decir igual que el resto del respetable del mundo mundial que este tío va a salir a anunciar la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales y parece ser que el tema no es que haya sentado mal es que no le ha sentado bien ni a su querida llamada Charo von der Leyen que cada vez que viene le ponen sí sí le mira de abajo arriba en contrapicado porque porque le separan no pero ahora estoy hablando de Europa también pero el consejo de ministro no se enteró tampoco claro y le ha puesto una cara rarísima como diciendo si vulneró está la ley en la convocatoria de las elecciones generales que se la tiene que convocar previa convocatoria del consejo de la constitución exacto previa convocatoria del consejo de ministros y yendo a la zarzuela no llamando por teléfono a la zarzuela o sea que fíjate es que yo creo que tu planteamiento ha sido navideño porque les da exactamente igual la ley pero yo soy más tierno que el día de la madre déjame que me crea el sistema no pero si el sistema está bien el problema es que tenemos un presidente tenemos un presidente autoritario que le da igual la ley le dio igual la ley en el momento de la convocatoria que la hizo saltándose el 115 la constitución fíjate lo que le importa a él lo de la presidencia europea si tiene encaje legal o no se lo pasa por el forro sus caprichos me estás dejando desolado tenemos un eminente jurista en la mesa que es don Manuel no pero si no estoy diciendo que sea legal o ilegal estoy diciendo que a él le da igual desde luego lo que no es es legítimo que es cosa que yo creo que don Manuel está bordeando ilumínenos está bordeando siempre la ilegalidad de una manera peligrosísima porque el respetar la forma yo creo que es fundamental hay que respetar la forma en el derecho la forma es un tema baladí y este pues se salta toda la torera pero en fin yo pienso que realmente con todo lo que ya ha hecho esto ya parece un juego de niños y nadie va a protestar porque hay unas elecciones y el ejemplo que se pone en Francia Macron es el jefe de Estado no estamos hablando de unas elecciones presidenciales estamos hablando de unas elecciones generales del Congreso Diputado del Senado etcétera yo creo que Europa no tendrá más remedio que aguantar lo que suceda también se está lanzando la idea de que solo veranean los ricos y que lo convoca para que los ricos esa es otra pregunta que yo me llevo haciendo yo creo que es un error también estar de vacaciones los votantes del PSOE naturalmente es un error porque nos hemos vuelto locos claro no se dan cuenta que la gente que va a Gandía no te encuentra a los ricos o sea en Gandía lo que te encuentra es la clase media te encontrarás de todo en otra parte en Marbella y gente de altísima extracción social la socialización del veraneo es un tema de la sociedad moderna no por retraer a la gente y porque la gente yo creo que la idea de que solo veranean los ricos es otra falacia auténtica veranean todo el mundo todo el mundo que puede vamos a más de uno esta mañana hablaba con un íntimo amigo mío cada vez menos pero hay clase media y esa es la que se va a veranear también y a lo mejor no se van a Marbella pero se van al pueblo todo el mundo se va al pueblo en verano pero hay un sentido de autoestima de clase media que todo el mundo piensa que es clase media aunque no lo sea está muy bien estudiado por un sociólogo es eso todo el mundo tiene una percepción de que es clase media de sí mismo un poquito superior a la que realmente un tío que es clase media baja con perdón y en ese sentido la clase media en España en ese sentido amplio es inmensa porque son toda la gente que vota que paga los impuestos que veranea pero hay de derecha de izquierda de centro y medio pensionista y de todo oye antes de que salgamos de aquí en patera porque está lloviendo pero bien quiero yo que antes de nuestra muerte mediática bueno espero que salgamos nadando pues oigan ustedes por ejemplo más testimonios del día Antonio Garamendi que claro pues es lo que le toca al hombre y no me parece a mi mal hacía un llamamiento y decía una cosa que por lo demás aunque parezca obvia pues está bien recordarla y es incuestionable aunque saben ustedes que Antonio Garamendi no es precisamente un tío con el que a lo mejor yo me iría a cenar o tomar unas copas no por nada simplemente pues porque porque no me creo su función por resumir porque creo que representa a él y aún lo vi de amigos pero hacía un llamamiento a la sensatez a la calma y recordaba contra la crispación que está generando en primer término el propio presidente del gobierno y recordaba que los españoles luego en el fondo en el fondo a menos que claro nos crispen y nos manipulen y nos enciendan y nos calienten pues somos gente mucho más racional de lo que a veces son parte de sus incendiarios políticos Antonio Garamendi presidente de la CEU a ver yo lo voy a decir con mucha claridad España es un país de gente moderada y yo creo que cuando salimos a la calle estamos mucha gente y pensamos de una manera y pensamos de otra y sinceramente yo cuando veo estos vientos que algún día podrían recoger tempestades pues tengo que decir que no me gusta yo creo que es legítimo que se hagan las campañas electorales que se plantee cada uno los planteamientos que tengan los programas etcétera pero yo sí transmitiría a la clase política en este caso que los españoles somos gente moderada nos gusta la tranquilidad nos gustan las cosas el pueblo español decidirá dentro de pocos días cuál es el próximo gobierno y yo creo de verdad que no es bueno que no es bueno creo que es un error tensionar a la sociedad cuando hoy en día lo que hay que hablar es de los planteamientos que se deben hacer las propuestas que tiene que haber y para eso es una campaña es decir creo que es un poco lo que tengo que lo que tengo que transmitir un ejemplo un ejemplo clarísimo es el propio acuerdo al que hemos llegado con los sindicatos con los trabajadores tenemos un mismo país un mismo futuro pues nos hemos sentado a la mesa y con dificultades lógicamente yo creo que hemos sido responsables hemos sido generosos y hemos llegado a un acuerdo bueno pues esto es lo que demuestra lo que es la sociedad española yo creo que no sé pues que en algún caso en este caso que se reflejen en este caso en nosotros para insisto transmitir yo creo tranquilidad transmitir ilusión y transmitir que entre todos porque además después del día 23 todos tenemos que estar juntos y todos somos los que tenemos que ganar el futuro bueno yo que soy autónomo y me fastidio y pago casi 400 pavos todos los meses no sé muy bien por qué porque cada día tengo más la sensación de que hago el imbécil el imbécil porque esto esto que antes se llamaba el salto de tramo usted sabe ¿verdad don Manuel? pues dices si yo podía dejar de trabajar a las 2 de la tarde que no es ninguna broma ¿a dónde quiero llegar con esto? yo y millones de personas en este país ¿a qué este señor muy respetable representa a los grandes patronos del IBEX 35 que son el 2% Eurico ahí están metidos los autónomos ¿en dónde? Ata está metido el presidente ah no tira hila muy fino gracias gracias don Manuel que don Lorenzo Amor cobra también de la COE sí señor sí señor sí señor uy que bien se me escapan a mí las mejores gracias Manuel una de las declaraciones de Garamendi es que el español es un pueblo moderado que no quiere líos y yo eso creo que es verdad lo que pasa que hay quien se ha dedicado a tensionar continuamente y continuamente está tensionando el pueblo español el español medio es un pueblo analfabeto el cual el 68% de la gente se jacta de no leer un libro un porcentaje similar escuchan unas músicas horripilantes el horripilante es un concepto subjetivo que no dejará ningún vestigio a los que nos se refiere a la bachata a la basura musical eso decían de los hombres no me digas no me vas a comparar a la bachata y el reggaeton y todas estas te pongo el ejemplo de la música de los años 90 que no queda absolutamente nada de la basura del acid house y toda esa basura no quedó nada como no va a quedar nada de la basura ratonil del reggaeton y esas mierdas que no tienen nada me adhiero a la cosa no lo sé si yo lo que te quiero decir es que los gustos musicales son subjetivos es decir a ver si vamos a venir como la izquierda imponiendo lo que es la cultura la música no es subjetivo un analfabeto que no sabe cantar no es comparable con Beethoven no es subjetivo Beethoven tiene una calidad intrínseca y el mierda que graba eso es una basura no estamos comparando al cateto que no sé qué que has dicho con Beethoven estoy diciendo que los gustos musicales son gustos subjetivos y sigo hablando del pueblo español que está adormecido anestesiado y al cual me hace mucha gracia que hablan de crispación los mismos que provocan la crispación llevamos crispados yo ya no sé los años que llevamos crispados y son los que crean la crispación los que luego nos piden moderación sosiego y yo estoy harto y por eso no soy ni moderado ni sosegado que este señor nos esté hablando de bueno la sociedad española es como él lo pinta cuando hay 3 millones de parados de verdad 3 millones y ningún partido político ni los que él representa dicen ni hacen nada por ellos me parece enteramente repugnante ya se nos ha ido porque no he contestado antes que el partido socialista o su presidente por lo menos Sánchez la legalidad le tiene como un poquito sin cuidado la forma y el fondo nunca ha habido unas elecciones en julio y agosto es de un mal gusto horripilante cuando todo en Andalucía están prohibidas ese dato quiero aclararlo porque yo lo desconocía por el calor por el calor hay sitios de Andalucía que pueden alcanzar unas temperaturas de 50 grados por eso están prohibidas y por lo demás decir que la clase media está a punto de extinguirse muchos y yo el primero me pongo de ejemplo podríamos pensar que somos clase media pero yo ya hace mucho que no soy clase media yo he pasado hambre yo he pasado necesidad y me parece ridículo declararme de clase media siempre psicológicamente nos intentamos posicionar en un creemos creemos que estamos si procedo de la clase media de aquella clase media que fue el gran triunfo del régimen anterior al 78 a hacer un porcentaje de la sociedad que vivían más o menos igual que por supuesto se fueron un mes de vacaciones fue la primera generación que se fue un mes de vacaciones donde le daba la gana yo no tenía pueblo y me iba por ejemplo a un chalé a Menorca a Ibiza o a Mallorca que hoy sería de millonario esas vacaciones y eso lo hacía todo hijo de vecino esa clase media que fue el gran triunfo de los que ganaron la guerra lo han destrozado y algunos siguen o seguimos pensando que pertenecemos a aquel mundo que ha dejado de existir hace mucho en todos los sitios donde gobiernan colectivismo se reduce la clase media suele suceder y cuando hay más presidentes autoritarios más aún porque las clases medias son las que luego sostienen las democracias a menor número de clase media más fácil que un autoritario se haga con la rienda y más fácil hacer esclavos más fácil hacer apesebrados y someter al pueblo al yugo a la bota y a la subvención y al clientelismo por eso yo hace ya en plena pandemia puse un tuit que dije que Pedro Sánchez nos quería empobrecer y lo hacía de forma consciente que lo sacaron hasta en la sexta y yo me reafirmé es que es así porque necesitan menos clase media para dominar más docilidad evidentemente es así totalmente bueno me voy a ir a publicidad y sabéis por qué porque yo voy a dar por este asunto por agotado sé que estamos en más tres minutos los compensamos con el bloque siguiente y después os voy a hablar mínimamente a la vuelta de publicidad de cómo el PSOE sigue crispando y sigue mintiendo y sigue engañando en Navarra aunque diga la señora Chivite que la vamos a escuchar ahora mintiendo con toda la boca que no va a pactar con ETA va a pactar con ETA mientras que Partido Popular y Vox que son los que han ganado las elecciones pues están ya trabajando para trenzar alianzas en distintos territorios a nivel municipal en una miríada de ayuntamientos hay casi 8200 municipios en toda España y en comunidades autónomas pues por ejemplo en Extremadura que el resultado ha sido muy complicado todo eso se lo vamos a contar después de este de este nuevo bloque de publicidad y a partir de ahí ya vamos a hablar de tragedias y vamos a empezar a hablar de farsas ¿por qué? pues porque tengo yo reservado para el final la mascleta buena que es la de que doña Inés arrimadas a la que Dios guarde en la vida civil muchos años esperemos que se gane muy bien la vida en la vida civil y se haga millonaria se pira de la política y esa vieja conocida doña Macarena Olona que ha fundado un partido cuando menos peculiar y alguna información tenemos hombre luego a lo mejor les cuento algunas cosas volvemos enseguida una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health y Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!